¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí Menos13 y bienvenidos de nuevo. Recordad que estoy en directo todas las tardes en Twitch a partir de las 6 horas de España. Os dejo el link en la descripción. Disfrutad del vídeo. En consecuencia, yo, como los que jugáis conmigo aquí, sois gente que estáis en Discord y veis la encuesta y he dicho pues ya han votado full... o sea, si ha ganado tan claramente. Si hubiera estado dado a dos votos, como parecía ayer que iba a ser... ¡Ay! No podía ser otro mapa, no. Para traerme yo mi linterna especial. ¿Quién será? Eh, latidos, eh. Latidos, vale. Esta cazadora. La cazadora. Tío, este mapa me cuesta encontrar... Encontrar motores... Una locura, tú. A mí lo que me cuesta es encontrar ganchos. Oigo a alguien romper un tótem. Nada más, nada más... ¿Pero qué vas a sabotear? Yo voy a burcicar un tótem. No, digo Chokovic. Sí, vas a sabotear ganchos. Hola, menos 13, buenos días. Vamos a correr como insensatus por ahí. Ahí, ahí. MC Square, das por los 50 bits. Gonzal, un dos tres. Muchísimas gracias, tío. Por ese sub. Bienvenido. Muchísimas gracias por el Prime, putísimo amo. ¿Dónde está Sandtrax? En la parte de abajo, me está persiguiendo. En la parte, tío, va. Bueno, llego. Iba a ir, ¿eh? Pero digo, a ver si tal, no sé qué. Voy a reparar. ¿Estáis reparando el resto? Pues igual ayudaré. A ver si por lo menos se va avanzando motores, que ya que no hay ruina. Ah, ¿te he colgado arriba? No, abajo. Viene para aquí, ¿eh? Está conmigo. Voy a sacarle. Ah, no. What? Vale, ya viene uno. ¿Está arriba? No, sí, sí, sí. Está arriba, está arriba, está arriba. Tiene hemorragia sangrienta, no sé qué, no sé cuántos. Parecía que la hubiese perdido, tú. De hecho, la he perdido, vale. No, no del todo. He vuelto al mismo motor. Impresionante. Creo que me lo voy a encontrar de cara. Ah, pues no. Me va a echar a parar este. Mierde, perdón. Manqueteo. Me ha dejado, tú. Se va. Genial. ¿No habéis reparado nada? Ahí, ahí. ¿Es el que estaba yo, no? ¿O qué? ¿Es el que estaba yo? No, es el del baño. De abajo. Vale. Voy a curarme. Ni un motor todavía, McFlowery. Bueno, ahora uno. Tiene el super sangrado este chungo. Que nunca me ha quedado claro qué hace. Es en el que estaba yo tampoco, ¿no? ¿Hola? Se acaba de pasar al lado nuestro. Oye, está abajo, ¿eh? Vamos a ver si acabó el que he empezado y yo. Bueno, está... Vale, está persiguiendo. Poco menos de la mitad todavía. ¡Hombre, se ha enganchao! Madre mía, tío. Muchísimas gracias. Se ha enganchao por ese sub... Ese rico Prime. Bienvenido de nuevo, tío. Se ha enganchao. Se ha enganchao era un habitual. Perdió la antigüedad. Puto amo, tío. Muchas, muchas gracias. Hola. Prime. ¿Sabes lo que es Prime? Amazon Prime. Puede ser que dejes más marcas de sangre en el suelo. Puede ser, Keco. Es verdad. Podría ser. Tiene barbacoa y chile, os aviso. Bueno, eso sí se nos sucede. Me lleva al sótano. Sí. Un pelo. Me campean. No, no, se va, se va. Se va, ¿seguro? Sí, sí, está yendo. Gracias, Nasho, por esos bits, tío. Métete en Discord. Hay varias alas ya. Tú no te preocupes. Me culo y voy para allá. No, yo estoy aquí, yo. Aunque me ha visto. Intento llevármela. Voy a morir. Voy. Por eso, por eso. Intento llevármela para que alguien vaya para allí. Estoy a lío. Creo que se ha vuelto, ¿eh? Sí. Sí. Qué hija puta, tú. Vale, pues, a conmigo. Yo primero, espera. Está por aquí, cerca. Sí. Sí. No. Uf. Uf. No. ¿Qué cojones? Ese palé es gratuito. En verdad con eso es peor porque pierdes tiempo. Es mejor tirar correcto. Tirar recto. En ese caso, digo, ¿eh? En verdad hay casos y casos. Ups. No veo. Intentad no morir en una pared e intentaré salvarte, pero... Mierda. Vamos a seguir las manchas del suelo. Mira la sangre en el suelo. Qué locura. ¿Lo veis? Mirad el pedazo chorro de sangre. No llego. ¿O sí? No. Pero ni llevas dos colores ya. ¿Sí? Te han muerto, sí. Pues eso. Ahí tienen la movida esa para... Para provocar la aceración. ¿Para probar la qué? La aceración, has dicho. Sí, con las acercias. Mira la tele, tú. Y tampoco sé lo que haces. Laceración. Pues no lo sé, la verdad. Y otro mes más apoyándote como cada día. Y todos los que quedan cara sonriente. Un abrazo. Mi, 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 mi. Muchísimas gracias, Legacy Official YouTube, tío, por este tercer mes. Puto amo. Muchas, muchas gracias por estar aquí un mes más. Muy agradecido me hallo. Llenado de orgullo y satisfacción. Está yendo para arriba. Sí. Buah, me he quedado con vision. ¿Tú, Chocovic, qué anda? ¿Saboteando? Estaba reparando, pero... Joder, no me conozco bien el mapa. Yo estoy cerca. Sí, sí, el gancho ese estaba también jodido. Pero no he llegado a tiempo. Y parece que está campeando. ¿A mí, no me ha visto? ¿En serio no me ha visto? Yo creo que se ha ido a por hachas. ¿O no? Se vuelve. ¿Se vuelve? Intentaré dar la vuelta. Vale, vámonos. Hace una cosa, Chocovic. Ponte a reparar. Ponte a reparar, ponte a reparar. Me ha visto, me ha visto. No, estoy contigo. No, estoy contigo. Que no, que está con él. Está siguiéndole a él. Sí. ¿Está siguiéndole? Vale. Ese gancho estaba jodido. Por si tiene donde... romper de anchos. Ponte a reparar. ¿Hay algún motor un poco avanzado? No mucho, pero sí un poco. Abajo había uno. ¿Habéis ido para abajo? ¿Habéis ido para abajo? Sí, no para abajo. Mierda. ¿Para dónde? Ya no sé dónde estaba el motor que estaba haciendo. Me cago en la puta. Dios, ¿por qué? No, no te voy a dejar pasar. No, no. ¿Dónde está el gancho? Solo puedo ir para la derecha. ¡Yipi, ripi, ripi! ¡Qué tóxicos! ¡Adiós! Un clásico. Quiero por mí, creo. Sí, quiero por mí. ¿Va por ti? Voy a seguirte un rato. Habría que reparar, eh. Repito. ¿Esto está arriba? No. Chocovic, confío en que aguantes un rato. Vamos a reparar, Cludit. ¿Has despistado? ¿Dónde está el motor arriba? Ven, Chocovic. A la butaca de pet... La butaca de petaca. Hostias. Por ahí sí que no llego ya, eh. Debe intentarlo, tú. ¿Qué coño? ¿What? ¿Pero dónde está el motor que oigo? Es que eso es lo que me pasa a mí. Tenía un motor a medio hacer y ya no lo encuentro. Ha desaparecido, tú. Hacks de motores. Estoy haciendo uno al lado de... Justo al lado de... Ah, coño, está aquí. Ah, que está vivo todavía. Sí, sí. Voy a por él. No, ya voy, ya voy yo. Repara que tienes que hacer herramientas. Sí, pero es de sabotaje. Da igual, te ayudará. Y me ha visto. Me está siguiendo. Ups. No, se va. ¿What? Me voy a ir reparando. Aquí he encontrado otro motor. Repara, repara. ¿Te cura aquí? Sí. La butaca de petaca. Muchas gracias por el segundo mes, tío. Puto amo. Sí, señor. Día soleado igual a reflejo. Si es que no podemos hacer nada, tío. Es la naturaleza. Puto loco. 18. Muchas gracias por el prime. Puto loco. Muchas gracias, tío. Está volviendo. Tengo dos motores. Justo donde estoy. Mal visto. No jodas. ¿Va por ti? Sí. Qué desgracía, tú. Muchas gracias, puto loco. Y Galaxy Gloss. Gracias por ese cuarto mes, tío. Putísimo amo. Muchas, muchas gracias. Puto amo. No sé cómo no te ha visto. Porque estaba Ninja en la pared, súper camuflado. No, ahora sí que no llego. Está bloqueada la cabrona. Tiene un gancho al lado. Nada, nada. ¡Oh! Todavía podemos hacer bodyblocks. ¡Eh, pasa, pasa, pasa! ¿Puedes sabotearlo? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, señor! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Mierda! Para el agujero. Bueno, pues ahí no como llego. Ahí no puedo llegar. ¡Corre, corre, corre, corre! Tú no me sigas. No, pero... Te vienes aquí. ¿Qué está pasando? ¿Te está siguiendo? No, te está apuntando a ti. A mí, pero si esto ya va. ¡Arriba! Ah, me está esperando que saltase. Exacto. Es que lo sabía. ¡Ridix! Muchas gracias, Ridix, por ese Prime. Bienvenido, tío. Muchas, muchas gracias. Hace un montonazo, tío. El windsurf. Puto. Pues hay que reparar, Chocovic. Ah, que tú eres el colgado. ¿Puedo reparar? Pero si me ha colgado a mí. No te saco. Antrax, ¿puedes venir a sacarle? Ya estoy muerto. ¿Eh, what? Ah, sí, Antrax, sí. Perdón, me confundí. Ahora no sé para dónde he usado el sprint, tú. Antrax, ayuda. Martx, ¿qué haces? Se ha vuelto, creo. Pero no la ha sacado, ¿por qué no la ha sacado, Martx? Se ha quedado quieto con tantos vueltes a un sitio, no sé qué estaba haciendo. ¿Quién, Martx? Sí. ¿Pero ha vuelto la cazadora? Ahora sí que se está poniendo. Y la cazadora ha vuelto. Saludos, espérense. ¡Fuck! Se vuelve, ¿eh? Se vuelve, tú. Se vuelve, se vuelve. Se vuelve. Qué fuerte. Martx, tienes que ir, loco. Sí. Si lo tengo aquí. Kudacianca. Muchísimas gracias, Kudacianca. A ver si es el segundo mes. Saludos, espero poder jugar hoy. Esperemos. No sé en qué sala estás. Estaré cuatro horitas en total, más o menos. Muchas gracias, tío, por ese reshap. El buen reshap. Hay que reparar, tío. No sé cómo lo veis. ¿Estás muerto, Chokovic? Sí. Porque entró en el primer vuelve. What the fuck, loco. Arriba habían dos motores casi pegados. Casi pegados. Aquí hay uno que está a la mitad, ¿sabes? O sea, es que esto es muy difícil. El otro, aquel está apagado. O sea, que hay que hacer este. Pero claro, con... Voy lento. Ah, que tiene uno de los huesos rotos, tú. ¿Te curo o reparamos? Va para allá. Directo. Sí. Vamos a correr. Claro. Esto no ha pinta nada bien. Nada, nada pasando. ¿Estás alejado de las paredes? Pero alejarte de las paredes. Has tenido un huevo de tiempo para alejarte de las paredes, tío. Has tenido un montón de tiempo para alejarte de las paredes. No te has alejado. Has tenido mucho rato. ¿Estás muerto, Marx? Sí, sí. Vamos a la trampilla, gente. Estaba abajo. ¿Dónde? Donde la ha cogido. ¿Dónde la ha cogido estaba? Sí, sí. Está delante. ¿En serio? Sí. Sí. Interesante. ¿Dónde era? ¿Dónde? What? Ya está. Estoy muerto, tú. Ah, aquí. Ahí. Madre mía. Vamos. Nice. Buenas indicaciones, sí, señor. Paredo, potra. Eh, Holt. Muchísimas gracias, tío. Por el reset del segundo mes, puto amo. Tú sí que eres el fucking boss. Casi se te quita el sub. No se puede permitir. Ahí, González. Ahí, puto amo, tío. Ese puto añazo. Sí, señor. Muchas gracias, González. Puto amo. Además, te deshaciste de tu lag legendario, tío. Eso siempre, ¿eh? Ay, este mapa lo odias. Este mapa lo odias. A ver, ¿dónde está Dwight? O sea, Dwight Jake. Perreo tu juego. Estamos todos juntos. ¿Dónde están? What? O sea, ¿para qué quemo yo esta frente? Ah, tíramela por la valla. Ven, ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí. Estoy abajo reparando un motor. Ah, estás abajo. ¿Has estado ahí abajo? Muchas gracias, Hacke. Vamos abajo. Espera, todo. Vete tú abajo, Jake. O sea, Dwight, vete tú abajo con él. Bueno, ya que está Jake ahí, vente tú conmigo, Dwight. Vente, vente, vente. Vamos a otro motor. Vamos a buscar un motor para los Dwights. Eh, what? ¿Me he quedado solo? Qué bien. Pues nada, ir los de abajo. Líder. Además con líder lo haces rápido, sí. ¿No tiene ruina? No, parece que no. No. Parece que no. Si parece que no es que no, tío. Eres súper dubitativo. Parece que no. No lo sé. Quizás... No, pero te avisa. Te avisa igualmente. Ah, sí te avisa. No, 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 no tiene. Es el Myers. Oh, oh. Es el Myers. Corred como arma. Como arma que lleva el diablo. Mientras no sea ninja. No sé si ha venido, yo no lo escuché. No, no, porque está el 1 todavía. ¿Y lo vio a 3T? Lo podemos tomar con el control. Está conmigo, sí. ¿Está contigo? Sí, sí, está conmigo. Eh... Liré el motor. Vale, no es mayas ninja. Ahí, no, son dos. Están al fondo de la calle. ¡No! ¡No! ¡No le estoy cheque, pero no... ¡Eh! No aparecía nada. Tiene tanatofobia. Al menos no me... ¿Tiene tanatofobia? ¡No, no, no, no! Tiene tanatofobia. ¡Uh! Iron Will, madre mía. ¡No! ¿Me lo como? ¿Me lo como? ¡Uh! ¿Ah, sí? Nice. De todas formas, ¿qué? No sé usar. ¿No sabe romper pales? ¡Ah, que estoy regalando! Obsesión. No, con tres. Vale, no creo que sea un tío demasiado pro, eh. Porque se ha puesto al tier 3 estando yo aquí todo herido. Creo que os va a buscar, eh. No lo tengo claro. Me he venido de la playa para ver un ratito. ¿Este qué tiene, tier 3 infinito o qué? Que estoy herido por lo que me da igual, pero el tío es más rápido así, ¿sabes? ¿Sigues con él? Sí. Ah, ya. Ah, no, no es infinito. Pero tiene algo que lo alarga, ¿no? Puede ser. Puede ser. No lo descarto. Vale, le he perdido. No sé dónde está. A lo mejor él te ha perdido a ti. ¿Cómo? A lo mejor él te ha perdido en el que está a ti. Bueno, es lo que se dice. Le he perdido en el sentido de que, ¿sabes? También lo voy a perder yo, tú. Mayer, ¿dónde estás? Ven, tengo aquí mi hígado. ¿No quieres apuñalarlo? Está fresco. Recién sacado de la tripa. ¿Eh? Bueno, de hecho, ni ha llegado ni a salir tú. Ahí está. Calentito para ti. Pues mejor, ¿no? Ha durado un montón el tier 3, ¿eh? Sí, sí. Le ha durado mucho, tíos. No sé yo. Lo tiene, lo tiene, tiene algo para que dure más. Eso seguro. Pero lo que os digo, no se voy a aprovecharlo demasiado. Porque se ha puesto al tier 3 estando yo, entre comillas, lejos de él. A ver, ¿habéis reparado el de la calle? Estamos reparando el de un jardín. El de un jardín. ¿Pero estáis los tres juntos? No. Eh, dos. No. Me está buscando ahorita. Pero tú estás también reparando. ¿Estás reparando o a ti te estás siguiendo y no estás reparando? Estamos dos reparando. Yo estaba reparando el de uno. Fallé un skin check y vino. Me está buscando. Ya se fue. Eh, allá está el mayor. Me veo el de la calle. Voy a ir al de la calle. Ay, mierda. Vale, me está piñado. Fue por sí. Venir al de la calle. Y así lo... Vale. Voy a intentar ayudarte. ¿Te has metido dentro de la casa? Sí, estoy reparando el motor de uno. Pues nada. ¿Qué coño? Pero se me ha dado el, 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 el... El círculo de cegada. Vale, a ver si me sigue. Tendréis que... ¿Viene a por mí? No. Sí. Por el momento. No vengas a la casa. Vale. Viene, viene. Ir a sacarle, ir a sacarle que viene. No. Sí, 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 sí. No, vuelve, vuelve. Mierda. Corre, corre, corre. Voy a abrir la puerta. Ir a abrir la puerta. Intento seguirle a ver si le curo. Uy, se le bajó. Eh, le ha abrado mucho menos que antes. ¿Dónde están las puertas? Mira, yo tengo una aquí bastante cerca. Donde la he descolgado por la pared. Si sigues pa'lante. Sí, sí, sí. La estás abriendo. Está la trampilla aquí al lado también, eh. Pues ábrela, ábrela, que está con él persiguiéndole. Ábrela y cúrate. Cúrate en la puerta una vez abierta que le está persiguiendo a él. No tengo tu pareja en sí, yo sigo. No tengo nada. Estoy buscando la otra puerta. Checa. No. Ponte en el palé, ponte en el palé, ponte en el palé. No. ¿DS? Nice. Sí. Está de puerta abierta. Más vale que corras porque... Te va a pillar. Sí. Parece al lado. Veo un herido. Me va a pillar a mí ahora. Me va a pillar. Levantadle, levantadle, corred, levantadle. Levantadle. Estoy muerto. Seguro, seguro. Os lo digo. Tú, Claudette, ven, tú, Claudette, ven, vete viniendo, Claudette, tú, vete viniendo. Porque va a ir para allí. ¿Dónde coño me está? ¿Por dónde estás? No te veo. ¿Cómo que no me ves? Vale, escóndete, escóndete, escóndete. A ver si va para allí qué hace. A ver, se queda por aquí. Igual tiene que atraerlo alguien. A ver. Parece que está yendo para allí. Pero espérate, yo te aviso cuando correr. Está mirando por la calle. Sí, sí, sí. Está mirando por la calle. Sigue mirando a todo el lado. A ver, yo lo voy a hacer. Salta una ventana haciendo ruido. El Dwight, uno de los Dwight o algo. A ver qué. Esto. Si no tendréis que venir a sacar y tanquear. A ver, nadie tiene tiempo prestado, ¿no? Supongo. ¿O sí? No. No. Pues sí, probablemente. No, pero esa. A ver. Vale, vale. Ven por el otro lado. Tú, Jake, Jake, corre, corre, corre por ahí recto. Corre. A ver si podéis sacarme. No, está aquí tú, está aquí. A ver, tú quédate. Madre mía, tú estoy flipando, loco. ¿A vista? No, no, ahí está. Vale, tenéis que venir dos. Y a la que le dé una hostia al uno, sacarme el otro. Y intentar usar el sprint, pero... Pero... Venid, ya entro en Struggle, tíos. O sea... Ah, mierda. Tenéis que meteros aquí los tres. Hacer follón y cuando le dé una hostia al uno, quedaros los tres cerca del gancho. Cuando le dé una hostia al uno, sacarme. Meteros dentro. No estar ahí. ¿Pero qué hacéis? Hostia, esto. A ver... Corre, 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 corre. Vale, a ver, ponte en el pale, ponte en el pale, ponte en el pale. Levantadla, levantadla, que viene a por mí, levantadla. Corre, corre, levantadla. Ah, no, se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve. Estás en el pale. No, lo estoy curando. No. What the fuck. Esto ya aún cuelga y morimos. A ver, vamos a curarnos. Está siendo, está siendo, está siendo. Vale, corre, 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 corre. No, vale. No. Vale, a ver. ¿Qué coño te dices, loco? No, se nos matará a todos al final, tú. Vale, a ver. Lo tienen detrás. Vamos a concentrarnos. Lo tienes tirado detrás, levántalo. ¿Dónde, dónde? Acaba de trocar. Ay, sorry, sorry, sorry. Pero si le puedes ver. No, no le puedo ver, no se veía. ¿Cómo que no? Claro que le puedes ver. Estoy en el piso, dice. Que sí, hombre, que sí, que le puedes ver. Vamos a curarnos, vamos a curarnos. Ven, ven, vamos a curarnos, corre. Está en el pale, está en el pale. El otro está en el pale. No le va a coger, no le va a coger. No, sí le saqué. Ah, no está esperando. Claro, ya lo he dicho yo. Ah, le coge. Vale, vete a sacarle, vete a sacarle, corre. Ah, sí, estaba en el pale. A ver qué hace. Eh. Cuidado, no, no. No, no, lo hago por vasito. Así se... Igual se escapa, eh. Me voy a colgar en el otro. No, pues no. Cuánto movimiento. Conmigo no se puede obsesionar más, yo creo, sí. Yo creo que conmigo se ha obsesionado mucho y ya. Te está viendo, jaque. Te está viendo. Ilmaers. Ilmaers. Se pone de espaldas, what? ¿Por qué? What? Ah, ¿por qué te fuiste? Mira, eh, mira, mira, mira mi ninjismo, eh. Mira mi ninjismo, eh. Atento, atento. Le está cambiando mucho, eh. ¿Ahora? No. Yo te saco, yo te saco, yo te saco. Corre. Yo te salvo con la linterna, vas a ver. Venga, va, corre. Corre para la puerta. Corre para la puerta. Vamos a la puerta, vamos a la puerta. Corre, corre. Corre, corre para la puerta. Vamos. Corred para la puerta. No quiere darme a mí. No, Mayers. No, Mayers. Hijo puta. No, escape. Corre, vete para la puerta. Vete para la puerta. Corre, corre, corre. No. Eh, what? What, tío? Te salvaba. Puto lag. Te salvaba, te lo digo. Nos vemos, TLC. Está dando, está dando. Puede ser. Ahora estoy ahí. Yo no puedo hacer mucho más. Tiene al botón de hierro y me faltó. Bueno, entonces nada. Le faltaba un veinteavo. Cinco segundos. Entonces está lleno, eh. Cuidado, está lleno, está lleno. Te abandono, eh. Juan, y te abandono. Madre mía, tú. Salta el lag justo cuando iba a intentar salvarle con la linterna en la puerta. Justo. Qué hijo de puta. O sea, no se lo habéis visto. Me han pegado un TP para atrás de la hostia. Bueno, lo que hay que hacer es no colgar. Vas tumbando. Hostia, he aparecido en un cofre. Dentro de un cofre. Dentro del cofre. Dentro de un cofre. ¿Eres el premio del cofre o qué? Quédate ahí. Voy a abrirte. Es el tesoro. ¿Y qué pasa? Que te lo puedo coger y te puedo usar como arma. ¿Te imaginas? ¿Tú lo llevas en la mano? Es el nuevo MMO de... ¡Ojo, linterna! Linterna amarilla, mira. Madre mía. Jope, Claudette. Busca linternas. No sé quién es. Claudette está tocheta, abusando linternas, te lo digo. Ah, sí, sí. ¿Quién es? Gilbilly, ¿no? Esta es la casi pequeña. Yo con McFlurry rusheo este motor. Luego me iré a abrir el cofre del barco. What the fuck, McFlurry? ¿Cómo os ataca que tiene solo dos horas en el juego? En verdad, no. Lleva, tiene 3.000 ya. No, tampoco era. ¿Cuántas? 2.900. Uy, casi 1.200. Ahí quiero en el chat. Y fallo un motor, no, es un manco. Te están llamando nupo y manco lamentable. Que le baneen, no sé qué. Algo así, he leído. What the fuck? ¿Qué está pasando? Yo me estoy perdiendo. Se va corriendo. ¿Quién se va corriendo? Ojo, el Willy Willy. Te moviste. Vale, me sigue, me sigue. No pasa nada. No se lo aguanta. Sabemos que no vine a motor y fallados. Era todo una prueba. Ya, ya. Lo que he encontrado. Madre mía. Aquí hay un tronco súper chetado. Podemos pasarlo súper bien, pero el asesino no. Perfecto. ¿En serio? Sí. Posición del mapa. Y sí. Pasa coordenadas, sí. Madre mía. Eh, al lado del barquito este pequeño, del motor. Linterna amarilla, tú. El barquito chiquitito. Había una vez un barquito chiquitito. Mira, venid, venid. Escuchad los latidos y venid, por Dios. ¿Qué es esto? Que lo arreglen, por favor. Yo quiero verlo, espérate. Repara, McFlurry, pero no falles, eh. Pobrecillo, tío. Y se va. A ver, quédate ahí. ¿En el barco pequeño? Ah, no, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto. En el barco pequeñito, sí. Pobrecillo, tío. A ver. Pobrecillo, tío. Tiene que ser un desastre. No va a tener miedo. Se va, se va. Nada, nada. Ha acabado. Ese árbol. ¿En serio? Aquí solo podemos pasar nosotros. Él no pasa por aquí. Tato gordo, no pasa. Guau. Se ha ido, se ha ido. En plan, venga. Está esto que me ha quedado ahí. Ahí se mató. Exagerado. Vamos a reparar, sí. Está tocado. Lo he dejado yo un medio o algo así. Hostias, tú. Eso es una mierda, eh. Sí, sí. ¿Qué viene? Mira, si viene. Guau, dos vigilias. Dos vigilias. Sí, sí. Esto tiene que... ¿Es acumulable? Sí, claro. Es perfecto. Cooldown de... 8, 16. He gastado sprint y madre mía. 24 segundos solo. Vamos al motor del barquito. Vamos al del barquito. Así veo cómo se recupera esto. Eso tampoco bug, eh. ¿El qué? Intento dar vueltas a mí mismo y de repente me te desporto. No puedo pasar. Estás todo gorda. A ver. Mirad el agotamiento, tú. Dios, ¿cómo sube, tío? Mira, si vienes para aquí, tienes el tronco chetado, eh. Vete por el otro lado. Sí, sí, sí. ¿Cómo se ríe, tú? No le acuses de noob, eh. Que tú estás ahí fallando motores like a vos. Bueno, es que no estoy para reparar. Viene, viene, viene. Corre, corre. Mira, vení el tronco. Vení el tronco. Vení el tronco. ¿Dónde está el tronco? Está aquí el tronco. Ya estoy en el tronco. Por aquí, por aquí, pasa. Quita, quita, quita. Esto está todo roto, tío. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Carlys, Carlys, tráelo, tráelo. Corre, corre, corre. Venga. Pero no le hagas tibax. Solo falta, tú. El tronco de la vida. Exagerado. Venga, karma. Ay, el karma. Karma instantáneo. ¿Vas tú o voy yo? Lo intento, pero está mirando para allá. No podía. Está mirando para allá, dice. ¿Para dónde? Estaba mirando para el barquito ese. ¿Para el barquito? Que sí, hombre. A ver, lo cuesta, va. Pero, tío. ¿Vos le decís que no es lo que es una chica? Siempre se cree que soy un tío. Es por estadística, no es lo que. Sorry, es que... Venga. Por estadística... Es lo habitual, entonces. Karma por dos, tú. Voy a sacarle, ¿vale? Déjame, McFloury. Adelanto. No, no, no. Dejame, McFloury. No, no, espérate que vuelve. Estás loco. Bueno, yo me saco. Venga, que le saco. A ver si puedo. Que viene. ¿Qué va? ¿Dónde? Por ahí. Ah, sí. Sí, vuelve. Seguro. Está mirando de 13. ¿Qué te daría? Ahí es el árbol. Claro, debes ir al árbol. Esa es la solución. Por favor, que no mira a la pared. Mira a la pared. Está mirando a la pared. Está mirando. Es un tío que sabe. ¿Veis? Es que al final evitar linternas, tío, se puede. Claro, no. Sauta no. Ah, no. No, no hay sauta, no. No, no, no. ¿Dónde me lleva? ¿Dónde me lleva? Sí, te lleva a su casita. ¿Eh? A hacer juegos. No, no, por favor. ¿Dónde está el asesino? Ah, vale. Aquí abajo conmigo. ¡No! Corre, 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 corre. Te saco. Venga, estás tú y te la voy a tirar. Corre. Me parece que me he condenado. Vamos a este motor. Ven a este motor, Carlos. Ven. Que te curo y repáramos. Madre mía, que 360, por Dios. Yo me voy de aquí. A correr. Ah, mira, es que hay un palé. Aquí hay un palé, dice tú. Ahí está Max Flurry en la colina. No voy a hacer nada de audacia. No voy a hacer nada de audacia en esta. Max Flurry está despertado en esta. ¿Cómo que farmeando toco yo? Mira. Que sana y salva esta. ¿Dónde está? ¡Esa! No, no entiendo nada. ¡Ah, viene! ¡Ah, viene! Casi se cae. Casi se cae. Casi. Me da igual, voy con el sprint. Me da igual, me da igual todo. Tengo spruevil. ¡Ah, mira! ¡Es easy! ¡Ahí se choca! ¡Hostia! ¡Purecillo, tío! ¿Es un totem encendido? ¡Oh, sí! ¡Casa miro! ¡Ale, no es que os amé! 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 ¡Haz body block! ¡Haz body block! ¡Haz body block, sí! Pues aquí GG encontrando el novet, eh. GG. ¡Carly, carly! ¡Si me haces yo no me escapo! ¡Que luego te salga con la linterna! ¡Qué cabrón! ¡Ale, no es que os amé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acuérdate, carly, acuérdate! ¡Te la guardo, cabrón! ¡Que la muero! ¡Ah, es verdad! ¡Ese también es verdad! ¡Ah, no! ¡Le está haciendo bullying en el tronco! ¡Le está haciendo bullying en el tronco! ¿Le sacáis? ¡No! ¿Cómo que no? ¡Pero ahora no! Estoy buscando el totem. ¡Ahí voy! ¡Está un poquito! ¡Max, yo rellené! ¡Ya busqué yo el totem! ¡Te ayuda! ¡Estamos todos jugando el totem, tiene pinta! ¡A ver si me farmeáis! ¡Está cerca igual! ¡Está conmigo! ¡A ver, que está con los dos! ¡Pero por qué! ¿Por qué me bloquea la linterna? ¡La linterna! ¡La ventana! ¿Qué? ¿Carly, le sacas o qué? No, no, me está... Me está dando vueltas. Está cambiando. Pero está por aquí, o sea... ¡Carly, carly, ahora! ¡Carly, ahora! ¡A ver si puedes! ¡Carly, ven! ¡Carly, ven! ¡Voy, voy, voy! ¡Está ahí, eh! ¡Está atento! ¡Está cerca! ¡Uf! ¡Ha visto! ¡Cura! 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 Dale con el Rockweed, si no... ¡Ah, estás ahí! ¡Me pilla, me pilla! ¡Hago el intento! ¡Hago el último intento! ¡Tú quedas tranquila! ¡Tú quedas tranquila! ¡Casi! ¡Hala, pues no! ¡What the fuck! ¡Ya muero! ¡No, no, no! ¡Vamos nosotros! ¡Dios puntos! ¡El rico farm! ¡Oye! ¡FARMIO! ¡Este no es! ¡Necesito una curación, Fran! ¡Esto ya ves! ¡De coño está el totem! ¡No, no llegas, no llegas, Fran! ¡Iba a seguir por la zona del Shack! ¡Mierda! ¿Estabais vosotros buscando por la zona del Shack Allí donde se ha colgado y no lo habéis visto? No lo sé y no lo vi Pero por ahí puede estar atrás el Shack Yo estoy en paler Vaya 360 ¡Ah, lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! Nada, nada, yo me muero tarde ¡Estáis todos en el suelo! ¿Qué coño hacéis? Yo intenté... He intentado ir a salvarlo Y pues ha habido un fallo Pero estábamos buscando el totem Yo estoy en paler Estoy en paler Hay un fallo en los pensamientos Ah, ya muero, ya muero No pasa nada No, no, no huelga ¡Coged mi linterna, por favor! El Hierro de Noé Creo que llegas a secarme Sí, también lo creo Un fallo Cuidado, 13 Cuidado Voy a dirigir una ventana ¿Cómo que noob? A ver, alguien no se llama noob A la gente es muy perversa en tu directo ¿Por qué? Que dice que te escapes y no te dejes morir Debería, tú Vamos a sacar el totem Los tres en el suelo ¡Es el karma! ¡Es el karma! ¡Oh, paler! Todo es el karma Venga, te espabilas tú sola Todo es para la puerta Es el karma Si no hubiera tibagueado ¡Madre mía! ¡Oye, insensato XD! ¿Qué? Guata, espera que te curo Ven, ven, ven ¡Cuánto karma, tío! Si sueltas shift igual puedo curarte ¿What? Pues nada, no puedo Hasta luego Venga, hasta luego ¿Estás muerto, McFlurry? No, ¿no? No, no, me quedo con Juegue, pero... Pues espera, me curo Voy a salvarle A ver, ven ¿Dónde estás? ¡Fua! Tarda como tres segundos Sin colgarme A ver, ¿dónde hay una puerta? Aquí hay una puerta La voy a abrir Está yendo para el barco Pequeño, creo Sí, donde estoy yo Se vuelve Vuelve, vuelve ¿En serio? Está muy lejos Está muy lejos Sí, sí, sacame igual Sacame igual Sí, si estás muerto Tenéis un palé ahí Sí, venís hacia la puerta Creo que está aquí Venís hacia la puerta del barco La puerta del barco Pequeño está... Ya, ves que McFlurry ¿Cómo lo ves, McFlurry, para llegar? ¡Mal! Yo también lo veo mal No le va a coger Sí, sí, sí Corre, corre, corre Está bien Bien hecho ¡No! ¡No! ¿Qué llevas? Pila de filamento Es que coge tu linterna al final Lleva solo duración No tiene nada más para pegar más Pues nada, estaba con la morada Entonces, no sé, no sé Mira atrás Ven Ven Ahí, ahí que viene Menos mal que te ha dado por mirar para atrás Porque si no Nada, si ya sabía que estaba yo por ahí Dice que sí Puto gordo Toda la partida aquí Y otra es la mesa salvaje Corre, corre El buen sprint No le vaciles Pobre Virgil Se ha tenido que comer aquí un bugazo Hostia, pobrecillo, tío Pobrecillo Madre mía Lo destino es morir El truco infernal Ahora me nos dice Nos empieza a soltar poros A los bujos Fat shamed Ay, Dios mío Dice orgullo Orgullo gordo Ciento sesenta y... Ciento sesenta y nueve Vamos ahí, eh Se ríe Ya, ya No tenéis Espero poder seguir sumando Muchísimas gracias Muchísimas gracias Blobs higher He visto una clodet No sé si es la de la linterna Espérate un segundo Aquí estoy, aquí estoy Con la linterna 13 ¿Dónde? Me quedo quieto ¿Dónde estás? La clodet del uniforme verde ¿Dónde? Ah, hola ¿Qué tal? Vamos a reparar ¿Cómo era que se soltaba? Mantén la R Mantén pulsada la R Muchísimas gracias Blobs higher Con el segundo mes, tío Tú sí que eres un puto amo Muchas, muchas gracias Felicidades Vamos para allí Glodet, a reparar ahí Mira, mira, mira Vamos a reparar aquí Vamos a reparar aquí, sí Sí, sí, sí Es el trampero Hostias, tú ¿Alguien tiene caja de herramientas? Yo Uh, tienes deberes Y aquí yo también Con una caja de herramientas amarillas Pues tenéis deberes Tenéis deberes Que invite a CAC hoy Que es viernes, Antonio Podría invitar Pasa que La pasta en café Sería legendaria Pero aparte ¿Cómo te lo llevo? Cuéntame Te lo manda a un emoy ¿Te sigue? No Vine otra vez al motor Te reclamo Follow me, Claudette Verde Te sigo, te sigo Follow me Follow me Gracias a ti, Majeferdi Puto amo, tío Después de tercer mes Putísimo Vamos a ver si hay un montón Estar aquí un mes más Está aquí Ahí mismo Mira Ah, sí Tanatofobia ¿He oído tres? Me vio Me dejó de seguir, sí Vine a por mí Corro, corro, corro Corro y te lo quito Si tú tienes la internet Más pasa Un bodyblock legendario No, tengo que seguirte ahora Ahora tengo que seguirte No, mira por mí Mira por mí, eh Mira por mí, tú No te lo pierdas Sí, sí, sí Que venía por mí No, mira por mí Te lo garantizo que viene por mí ¿Te sigue? Sí Pasa que le pierdo Me vio, me vio, me vio Me vio, me vio Me vio, me vio Me vio y mira Pulsos tramperos Corre, insensata Ayy Esto va en palé Sí, pero viene a por mí Sí, pero viene a por mí Sí, pero viene a por mí ¿Hay quien me salve? Voy, voy, voy Voy ¿Hay quien me salve? Todo en palé Ahora no es para allá ¿Te sigue? No, 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 espera, espera Me encargo, me encargo, me encargo Viene a cogerme, viene a cogerme Me coge Espera, espera que te curo No, no, no No, palé Ese palé es insensato Me sigue Gracias por esos 100 bitazos Pellicero 9 Puto amo, tío Muchas gracias Ups A ver, que trato de no ponerme ahí ¡Qué susto! Viene a cogerme Está en sótano aquí, creo Ah, no Ah, no Lo sabía, tú Mi madre Tiene vocación de enfermera Viene a por mí Viene a por mí Qué liada Ir a levantarle, ir a levantarle Hay insensatos que viene con bloodlast Cor, te estás reparando Voy, 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 voy En la casa En la casa Ah, vuelve, vuelve, vuelve Sí, viene, viene Sí Viene para acá Está entrando para abajo Está obsesionado conmigo Sí, sí, puto trampero Cura, cura Solo quiere, solo quiere Me quiere robar las gafas Para ver algo Cura, Fancy Me estoy arrastrando hacia ti Bueno, encima va al sótano Ahí va con el sótano, tío Ese sótano que es más largo, eh Que un día sin pan ¿Cómo se dice eso? Vámonos, vámonos, vámonos No pone trampa No pone trampa Viene a por mí Viene a por mí No, vuelve Vuelve No, no Viene a por mí No puso trampa aquí Aquí no es trampa ¿Queréis que volver a respetar? ¿Me la juego? What? Bueno, corre Corre, corre, corre Que este sótano está muy largo Uy Pensaba que se lo comía, tú Cura, me queda ahora en Mike Está en build, cura Vale, le he perdido Reparad ¿Quién ha roto el tótem? ¿Me ha visto? ¿Qué me ha visto tú? Vamos a reparar Vamos a reparar ¿Cuántos tótem llevan? Estoy rompiendo ¿Cuántos tótem llevamos? Cero Yo cero, sí Oh, viene en build, te sigue, creo Tururú, tururú ¡Eh! Me ha asustado Está por allá Estamos reparando Viene No, tiene tan autofobia What? ¿Qué acaba de pasar? Le está dando hostes a las ruedas y a las vallas Le he vuelto loco Lo he roto He roto el trampero Ya Lo he roto Sí, lo he roto Está rompiendo palé He roto un trampero, tíos Míralo ¡Coño! Míralo Lo he roto Se cree que los coches y el maíz son cosas ¿Está pegando al motor? Está pegando al maíz No son cosas, trampero Viene Lo he roto, tíos Eh, me vio, me vio ¿Qué está haciendo? Bueno, rendirse Creo Bueno, vamos reparando Sí, sí, reparemos, reparemos Igual se ha vuelto ciego con la linterna Le he derroto los ojos y ahora no sabe dónde estoy No sabe si soy un coche o si soy una persona ¡Eh! ¿Te quiero reparar? Voy a reparar por allí yo Repara aquí, repara No, no, no Voy a reparar por allí Lo he roto, tíos He roto tramperos Ya Se rompió Tampoco ha sido una persecución que digas ¡Wow! No sé qué No, tampoco ha sido No sé Se ha rendido muy rápido, ¿no? Tienen noet Puede ser, es verdad Tienen noet fijo Mira, aquí hay un tótem Voy a romper tótem ¿Vale, insensatos? Yo llevo uno ya Tú llevas uno Vale, voy a romper este Dentro de la casa Tiene que haber un motor, ¿no? Arriba Aquí atrás la tienen, cabrón Voy al de la casa Está parmiando puntos con los... ¿Con qué? Con las trampas Dándole golpe a Pale No cuela Yo no voy a caer en la trampa A ver, aquí tendría que haber también algún tótem por aquí, ¿no? ¿O no? A ver, no tendría que... Contarlos, eh Deciros en voz alta los tótems Yo llevo uno Vale, faltan dos No, a ver, repite ¿Cuántos? Uno Uno Vale, yo otro Faltan dos ¿El del medio del maíz lo ha roto alguien? Eh, no Vale, vamos a buscar el del medio del maíz Y luego este... No quiere seguirme Nada, qué triste ¿No te quiere seguir? No, yo... ¿Otro friendly? ¿Otro friendly? No, no, que lo hemos roto Que estaba jugando normal, te lo digo yo Sí, ya... Se ha fastidido No, es bueno Se escape y... Yo creo que fue cuando le tiraste el palé en la cara Y no sé Le he roto, le he roto No, le he provocado un traumatismo Y está ahí Que no sabe lo que hace Pero que no le he de por tirar el cable Bueno, si tiras el cable ni tan mal Cúrate, cúrate No hay peligro Yo voy a buscar el tótem Linterna es morada en el cofre Joder, ya ves tú Qué suerte No, todavía no sé Ah, lo he inventado Madre mía Vale, vamos Bueno, casi, casi Vale, tengo otro Falta un solo tótem Solo falta uno, eh Una caja marrón Para reparar Caja marrón, más o menos lo mismo Casi igual, lo mismo Vale, a ver si alguien ve el tótem Voy a reparar con este señor Que yo todavía no he reparado nada Repara, repara Vamos a reparar Ha roto su espíritu Pero usad tótem vosotros dos, eh Oh, bien, eh Aquí buscado, aquí buscado Vale, estamos en toque Ah, aquí voy a uno Voy a uno Ah, pues venga, rómpelo Ya está Ya ha roto Ya ha roto No puede ser Lo acabas de ver y ya está roto Que tiene superpoderes Líder al 28 Purificador al 29 No te vayas, Claudette ¿Por qué? Lo hemos tameado Hemos tameado el trampero ¿Ya están los cinco? Sí Vamos a jugar una punta aquí Se ha goteado Ganso ¿Se espera el noedo? ¿Qué creéis? Si no tiene no, eh Si le hemos roto No, pero igual Él no lo sabe que se lo hemos roto ¿Sabéis lo que digo? Oh, ya, ya Ah, había dos ofrendas en la partida ¿Verdad? Ah Se ha puesto a hacer el friendly después Se quedó bugueado Pegando tortazos aquí Ha dicho, no puedo Pues voy a hacerme el friendly A ver si así me se llevo más puntos No, no, no No hace nada Sino moverse y pegar Sí que lo rompimos Lo rompimos ¿Qué es un friendly? Un friendly Nowell Es un killer Que no va a matar Sino que se dedica a Quiere farmear puntos Yo ni la he visto Bueno gente, yo me voy ¿Vale? Que no quiero farmear con este señor Dale, nos vamos Que vaya bien, tíos GG Gracias por la linterna Ahí está Hasta luego Hasta luego Madre mía, tíos Madre mía A ver Más uno Objeto obtenido Bien Enốt Más